El segundo tiempo lo quiere ganar el equipo Crema en el bosque platense. Acá va Azucar en el arco, Durso le pegó. Vamos a ir en el centro señores, la pelota arriba del primer palo. Saltaba Morelli, golpe de cabeza, gol de Goyas. Gol de Goyas al minuto 11. Aparecía Peisoto, la tiraba adentro del área. Maguiño, cabezazo y gol. Gol de Goyas, señoras y señores, cuando estábamos llegando al minuto 20 del segundo tiempo. Lo terminó sorprendiendo el portero Caraballo, defensa adelantosa. Así es. Vamos a ver, viene el centro, la pelota arriba, dentro del área. ¡Gol! ¡Rivera! Azucar, aquí viene el servicio, el cabezazo, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!